¡Hola! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Les voy a explicar la multiplicación, ¿sí? Mamá plantó en tres canteros tres plantines. ¿Cuántos plantines plantó mamá? Tres veces, tres. Tres por tres, nueve. Me quedé adentro que llueve. ¿Entendieron? Bueno, ya les expliqué, los chicos son una luz, entienden rapidísimo, ¿sí? Y, mirá, les voy a decir algo. Si vos querés que yo te mande otro videíto, pedíle a tu marido que ya le mandé mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.